Aquí tengo otro torneo, con bounties de 315 dólares de entrada, he call que ha leado 5, si he flopeado 7, y en este board estoy apostando un tercio. Lo que sucede en este board es que hay aproximadamente un 50%, vamos, en la zona de 50% de posibilidades, de que desde el flop hasta el river caiga una pica o una carta que completa escaleras. Entonces, no podemos apostar demasiado grande en el flop, es muy importante apostar pequeño. Ahora voy a apostar tres cuartos en el turn, porque ahora ya en el turn es más cómoda la situación, porque si me paga y el river es una mierda, siempre puedo chequear behind y ver el showdown. Así que aquí en el turn puedo permitirme el lujo de apostar más fuerte. Me pagó, el river fue una mierda, ahora tenemos un check de libro. Y nos pinchó el color ahí, una pena.